Buenos días con todos. Bien. Chicos, la dirigida de hoy completa los temas de porcentaje, mezcla, aleación, interés y descuento. ¿Ya? Primero lo que es porcentaje, en general, chicos, acá se habla de tanto por cuánto. En general, acá vamos a hablar de tanto por cuánto. Por ejemplo, si me dicen a mí, calcule el m por n de n, simplemente esto va a ser m entre n multiplicado por el total, que es n. Un caso particular es el tanto por ciento. En ese caso, lo dividimos en 100 partes iguales, quiere decir que n minúscula va a ser igual a 100. ¿Ok? O sea, el m por ciento de n sería m entre 100 multiplicado por n. Podemos hablar de tanto por mil. En este caso, chicos, lo vamos a dividir en mil partes iguales. ¿Ok? Acá lo dividimos en mil partes iguales. El m por mil de n sería m entre mil multiplicado por n. Ojo, fíjate en la notación. Tanto por ciento, tanto por mil. También se puede hablar acá de partes por millón. Dice, es un caso particular del tanto por cuánto, donde n va a ser igual a un millón. En este caso, lo dividimos en un millón de partes iguales. X, P, P, M, D, sería X sobre un millón multiplicado por n. Bien. Algunos casos particulares, ¿no? Aplicación al descuento único equivalente. El descuento único equivalente que se obtiene al realizar dos descuentos del A por ciento y B por ciento. El descuento único va a estar dado de esta forma. La suma menos el producto sobre cien por ciento. Para lo que es el aumento, chicos, es algo similar. Solamente que en vez de colocarle menos, le vamos a colocar más. ¿Ok? Esto entiendan solamente para qué me sirve. Solamente me sirve para bien dos descuentos o bien dos aumentos. Dos descuentos o dos aumentos. Mayormente se sugiere trabajar con lo que está quedando. ¿A qué me refiero? Tienes una cantidad inicial, digamos, n. Le vas a quitar 10. Te queda por acá el 90 por ciento de n. Si respecto a lo que te queda, le voy a sumar 10. No vayas a pensar que ahora tengo 100. Esto es mi 100 por ciento ahora. Y acá me quedaría 110 por ciento de lo anterior. Pues a veces en este tipo de casos se sugiere trabajar con lo que está quedando. Aplicaciones comerciales. Cuando hay ganancia, la venta es el costo más la ganancia. Cuando hay pérdida, la venta es costo menos pérdida. Cuando hay ganancia, cuando hay pérdida. Además, sabemos que la ganancia bruta es la ganancia neta más los gastos. Esta ganancia original que está acá, esta ganancia, simplemente viene a ser la ganancia bruta. O sea, cuando no me dicen nada, vas a asumir que es la ganancia bruta. Pese en precio de costo, precio de venta, ganancia, pérdida. También, muchachos, el precio de venta es el precio fijado menos el descuento. ¿Ok? De repente compras un artículo a 80 soles, lo quieres vender a 100, pero llega el comprador, te pide un descuento de 5 soles. Lo vendes a 95. 100 soles sería tu precio fijado. 5 vienen a ser el descuento. Por lo tanto, tu precio de venta sería 95. Para lo que es el interés. El interés nos va a indicar, en este caso, qué beneficio tenemos al realizar una inversión durante un cierto tiempo. Algunas observaciones. Mayormente vamos a trabajar con un año comercial. ¿Ya? Cuando no me dicen nada de interés y descuento, se trata de un año comercial. Comercial quiere decir que un mes tiene 30 días y un año tiene 360 días. ¿Ok? O sea, cuando no me dicen nada, ojo, es un año comercial. ¿Ya? Un mes 30 días, un año sería 360 días. Por ahí te pueden decir, considera que es un año común. Lo normal. Un año, 365 días. Por ahí te pueden decir que es un año bisiesto. Un año, 366. En el interés simple, se cumple que a tiempos iguales de imposición, los beneficios son iguales. Y el interés va a ser igual a capital por la tasa por el tiempo. ¿Ok? Interés es capital, tasa, tiempo. Pero la tasa y el tiempo, ¿cómo tienen que estar? Tienen que estar en las mismas unidades. ¿Ok, chicos? Taza y tiempo en las mismas unidades. Y el monto, bueno, siempre el monto, escúchame, el monto siempre es el capital más el interés. Pero como esto es capital, tasa, tiempo, factorízo C y me quedaría uno más la tasa por el tiempo. Cuando es un interés compuesto, el monto se calcula así. Capital uno más la tasa elevado al aire. Y si despejamos el interés, sería capital uno más la tasa al aire menos uno. Bueno, acá tengo que le he puesto de más, porque San Marcos te pide solamente lo que es interés simple. Acá creo que se me pasó la mano con esto. Ya que uno y se te pide los tres, ¿no? Interés simple, compuesto y continuo, ¿ya? Pero San Marcos, como te repito, lo que te pide es interés simple. Ya, para lo que es descuento. Es lo contrario del interés. El descuento, ¿qué nos indica? Nos va a indicar el beneficio que obtenemos al realizar, en este caso, al cancelar una deuda antes de la fecha de vencimiento. ¿Ok? Imagínate que tienes una deuda, el cual ves de repente en 12 meses, valor nominal. Y tú lo pagas dentro de 7 meses. Se descuentan 5 meses. Acá estaría tu valor actual y esto viene a ser tu descuento. Por eso que el descuento es el valor nominal menos el valor actual. Valor nominal viene a ser el valor de la letra. Valor actual va a ser con lo que tú cancelas tu deuda. Vamos a ver acá dos tipos de descuentos. ¿Cuáles son? Uno descuento comercial, otro descuento racional. El descuento comercial es valor nominal tasa tiempo. Es el interés generado, ¿por quién? Por el valor nominal durante el tiempo de descuento. Mira que estamos cambiando acá. Acá la capital, acá que le estoy colocando, valor nominal. O también valor nominal menos valor actual comercial. Y si tú despejas, el valor actual sería valor nominal, uno menos la tasa por el tiempo. Ahora, ¿qué viene a ser el descuento racional? ¿El interés generado por quién? Mira. Ahora, el interés lo va a generar el valor actual. ¿Ok? O también valor nominal menos valor actual racional. Y si tú despejas, el valor actual racional es valor nominal uno más la tasa por el tiempo. Y si lo reemplazas acá arribita, en vez de colocarle bar, le colocas su equivalente. Llegamos a que el descuento racional es valor nominal tasa tiempo sobre uno más la tasa por el tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de problemas te dan como dato el valor nominal. Por eso, por acá estoy colocando una propiedad para calcular el descuento racional en función al valor nominal. Propiedades. Descuento comercial mayor que el descuento racional. Pero entre los valores actuales ocurre lo contrario. Valor actual comercial menor que valor actual racional. El descuento comercial menos el descuento racional es igual a la diferencia de valores actuales. Pero en este caso va a ser el orden. Ojo. Valor actual racional menos valor actual comercial. El descuento comercial menos el descuento racional es el interés generado por quién? Por el descuento racional durante el tiempo de descuento. Y el valor nominal es el producto de los descuentos sobre la diferencia de descuentos. Y además, la razón del descuento comercial y descuento racional es uno más la tasa por el tiempo. Ok? A ver, así te he mostrado lo que es interés, lo que es descuento, correcto? Algunos casos particulares. Cuando hay un cambio de letra, la idea va a ser que ninguna de las partes se perjudique. Por lo tanto, la suma de valores actuales de las letras reemplazadas es igual a la suma de valores actuales de las letras reemplazadas. Y cuando compramos a plazos, cuando compramos a plazos, ¿qué es lo que se cumple? El pago al contado va a ser igual a la cuota inicial más la suma de valores actuales de las letras reemplazadas el día de la compra. Repito. Repito, muchachos. El pago al contado sería la cuota inicial más la suma de valores actuales de las letras reemplazadas el día de la compra. Cuando es un vencimiento común, chicos, ese tiempo se calcula como un promedio apoderado. Valor nominal uno tiempo uno más, valor nominal dos tiempo dos, hasta valor nominal cada tiempo K sobre la suma de valores nominales, ¿ok? Respecto a lo que es una mezcla, muchachos, el precio medio en general se calcula, muchachos, como, o se define como, el costo de toda la mezcla sobre la cantidad total final de la mezcla. O sea, colocamos acá, precio medio sería precio uno, cantidad uno, precio dos, cantidad dos, precio N, cantidad N sobre la suma de las cantidades. Miren, para mezclas alcohólicas es el mismo criterio, solamente que una mezcla alcohólica hablamos de grado. El grado se define como la relación del volumen de alcohol puro entre volumen de la mezcla multiplicado por 100 grados. O por 100%. Se pueden decir, alcohol de 30 grados o alcohol al 30%. El grado medio, chicos, igual que lo que está arriba, solamente acá arriba colocamos precio, acá colocamos grado. Grado uno, volumen uno. Grado dos, volumen dos. Grado N, volumen N sobre la suma de los volúmenes. Y también acá se cumple que la ganancia aparente es igual a la pérdida aparente. En una lección tenemos que tener en cuenta respecto a lo que son metales finos y metales ordinarios. ¿A quiénes consideramos metales finos? El oro, plata, platino. Metales ordinarios pueden ser el pobre, puede ser el aluminio, el estaño, etc. Y acá hablamos de ley. La ley viene a ser la relación de la masa del metal fino respecto a la masa total. Cuando es un metal fino puro, la ley va a ser igual a uno. Pero cuando es un metal ordinario, la ley va a ser igual a cero. Es por eso que decimos que la ley, ¿entre quiénes varía? Entre cero y uno. Cero cuando es un metal ordinario, uno cuando es un metal fino. La liga viene a ser la relación de la masa del metal ordinario respecto a la masa total. Y al sumar la ley más la liga, me tiene que dar la unidad. Ok, chicos. Ley más liga va a ser igual a uno. Y ley media, al igual que precio medio, grado medio, es un promedio ponderado. Ley uno por la masa uno, ley dos por la masa dos, etc. Sobre la suma de las masas. Y un caso especial sería para el oro. Cuando usted compra algo de oro, no te dice, señor, ¿sabe qué? Esto es de 0.8, 0.7. Te hablan de quilates. Ok. El número de quilates se calcula como la masa de oro sobre la masa total multiplicado por 24. Cuando es oro puro, se dice que va a ser oro de 24 quilates. Ok. También puedo decir esto. El número de quilates lo puedo calcular así. Como la masa de oro sobre la masa total sería la ley, entonces simplemente sería la ley multiplicado por 24. Y cuando tenemos varias aleaciones, igual, muchachos, un promedio ponderado. A veces quilates lo colón con K, otros lo escriben con Q. No hay problema, chicos. Escribe con K o con Q. ¿Ok? Bien. Ahora sí, problemas. A ver, señores. Problema uno. Léalo con calma, lo hacemos en un minuto. ¿Sí? Problema uno. Problema. ¿Sí? Problema uno. 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 Mira, acá dice, Fernando tiene un departamento que está valorizado en un ochenta mil soles. Se lo vende a Miguel con una ganancia del veinte por ciento, ¿ya? Miguel revende el departamento a Fernando con una pérdida del veinte por ciento. ¿Cuánto gano o pierde Fernando? Mira Ya, empezamos con Fernando, ¿sí? Tiene un departamento que está valorizado en 80.000 O sea, el precio, chicos, el precio Va a ser igual a 80.000 Fernando tiene acá Un departamento valorizado en 80.000 Se lo vende a Miguel ¿Ya? Con una ganancia ¿De cuánto? Del 20% ¿Ok? O sea, quiere decir que a Miguel le ha costado El 120% De 80.000 ¿Ya está? ¿Pero qué hace Miguel después? Meio extraño, ¿no? Dice, revende el departamento a Fernando Pasa algo Y se lo devuelve a Fernando Pero con una pérdida del 20% O sea, acá al precio Le vamos a bajar el 20% ¿Qué tenemos acá? El precio final Ya, el precio final sería Como esto es 100% Le quitamos 20% Me queda por acá El 80% De todo lo anterior O sea Del 120% De 80.000 De 80.000 Ya está Ahora, señores, acá Hay que operar esto Vamos a ver cuánto Y vamos a ver cuánto obtenemos Porcentaje Dos ceros Porcentaje Dos ceros A ver, me queda por acá 80 por 120 Por 8 ¿Qué chicos? 80 por 120 Por 8 A ver, nos podemos A multiplicar eso Me parece Que sale por acá Escúchame, escúchame Me sale 76.000 800 Mire muchachos Mire muchachos Si Fernando lo vendió 8.000 Ya lo vendió 8.000 Acá Pero 80.000 Ahora dice Que le están ofreciendo 6.800 Entonces muchachos La pregunta es ¿Cuánto gano Pierde Fernando? ¿Cuánto gano Pierde Fernando Muchachos? Mire Acá Lo que esta persona Va a ganar Gana Sería 80.000 Menos 76.800 Eso sería lo que va a ganar Y eso me parece Que sale por acá 3.200 O sea que Acá la ganancia Va a ser igual A 3.200 ¿Cuál es la clave Muchachos? La clave Sería en este caso La 6 Ya chicos Gana 3.200 Muy bien Angelo Correcto Como bien dice Gana 3.200 Bueno Aunque en realidad Muchachos Acá En realidad Me parece Que va a ganar Más ¿Sabes por qué? Porque no olvides Que esta persona Lo compró Y dice acá Está valorizado En 80.000 ¿Correcto? Está valorizado En 80.000 Pero acá Ha ganado El 20% Ganó El 20% De 80.000 ¿Sí o no? Y aparte Como le estaba Comprando más barato Gana mucho más Todavía Pero acá Me dio Las claves Y por las claves La clave Sería pues la C Si no Ganaría acá Primero en la venta Ganó el 20% ¿Correcto? O sea Ganó acá en la venta La quinta parte De 80.000 O sea Ganó 16.000 Luego aparte Como lo está Comprando Más barato Supuestamente Ganaría de más 3.200 Pero como hay clave 3.200 Me dio de eso ¿Sí? O sea Que la pregunta 1 La clave Sería La C A ver chicos 2 Pregunta 2 Léalo con calma Y lo hacemos Ahorita ¿Sí? Pregunta 2 4 Pregunta 2 Gracias. 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 Mira, acá dice, para fijar el precio de un artículo se incrementa en 90 soles. Ya, incrementamos el costo en 90 soles, más o menos sería algo así. Tenemos acá un precio de costo. Para fijar el precio de un artículo, aumentamos el costo en cuánto, 90 soles. Ya dice, para fijar el precio de un artefacto se incrementa 90 soles. O sea, el precio fijado sería el costo más 90. Pero para venderlo, le hacemos un descuento del 20%. Entonces, chicos, acá obtenemos el precio de venta. Ah, pero dice que todavía se va a ganar, o sea, aún así se va a ganar. ¿Cuánto se va a ganar? El 20%. Obviamente va a ser del costo. Entonces, muchachos, planteamos acá. Tú sabes que la venta es el costo más la ganancia. La venta siempre va a ser igual. Como hay una ganancia, 20 es el costo más la ganancia. Pero esa ganancia, ¿de cuánto es? 20% del costo. Por lo tanto, acá sería el 120% del costo. Pero a su vez, esta venta que es igual. El precio fijado menos el descuento. Si esto me representa mi 100% y le voy a quitar 20, por acá me quedaría el 80% del precio fijado. Pero este precio fijado viene a ser el costo, ¿no? Más 90%. Se dan cuenta que es lo que tenemos acá. Una simple ecuación. Porcentaje, porcentaje, 0 con 0. Cuarta 3, cuarta 2. 3 PC igual a 2 PC más 180. De acá, señores, ¿el costo cuánto sale? 180. Ah, pero ojo. ¿Qué es lo que nos piden? El precio fijado. ¿Sí? Lo que nos piden acá, chicos, es el precio fijado. Sería 180 más 90, lo cual sería 270. O sea que para esta pregunta, muchachos, la clave que marcamos sería... Muy bien, Lisset. Excelente. Muy bien, Jordano. Muy bien, perfecto, chicos. La clave acá es la B, entonces. A ver, chicos. 3. A ver. Pregunta 3 a trabajarlo. Muchas gracias. No, no. No, no. Ah serve... No, 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 no. No hay, no. No, no, no. Gracias. 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 Dice un kilogramo de arroz de 1era clase cuesta x soles. Y un kilogramo de 2era clase cuesta 5 soles. Ojo acá. Mezclamos. Me dice... Vamos a mezclar dos clases de arroz, ya. El primero cuesta X soles, el segundo cuesta 5 soles. Ok, chicos. Uno cuesta X soles, el segundo va a costar X soles, pero 5 soles. Ahí está. Bien, chicos. Mezclamos, dice, 10 kilogramos en la primera con 20 kilogramos de la segunda. ¿Correcto? Ahora acá me dicen, si se hubiese mezclado 20 de la primera, 20 kilogramos de la primera, o sea, de X soles, con 10 kilogramos de la segunda. Ya, chicos. Con 10 kilogramos de la segunda, o sea, de 5 soles, el precio medio hubiera sido 2 soles mayor. O sea, el precio medio hubiera sido 2 soles más, ¿no? O sea, si acá tenemos un precio medio 1, acá un precio medio 2. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir acá? Que el precio medio 2 menos el precio medio 1, ¿cuánto va a ser? 2. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? Dice, el precio medio hubiera sido 2 soles más. Por eso es que la diferencia va a ser igual a 2. Chicos, chicos, a reemplazar. Precio medio 2 sería X por 20 más 5 por 10. ¿Sobre cuánto? 20 más 10. Precio medio 1. X por 10 más 5 por 20. Sobre 10 más 20. ¿Y eso cuánto es? Eso va a ser igual a 2. Bueno, chicos, fracciones homogéneas. ¿Qué tengo acá? 10X, ¿no? 10X. 20X menos 10X me da 10X. 50 menos 100. Menos 50. Entre 30 igual a 2. Obviamente, ¿cuánto vale X, muchachos? Sería acá 60 más 50. A ver, 110, 11. Ya está, chicos. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es el precio de un kilogramo de la primera? Ahí, chicos. El precio sería X soles. Por lo tanto, acá la clave es la C. Muy bien, Ángelo. Muy bien, Cristín. Jordano. Lisset. Excelente, chicos. Entonces, por acá, la clave que vamos a marcar sería la C. Señores, si no hay ninguna observación hasta ahí, vamos al problema 4. Adéanlo con calma y lo hacemos ahorita. Pregunta 4. ¿Qué? Adéanlo con calma y lo hacemos ahorita. ¡Gracias! 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 Mira, acá tenemos un depósito que contiene, me dicen, 2.000 litros. De una mezcla alcohólica de cuánto? 20 grados, ¿ya? Pero lo que queremos obtener nosotros es una mezcla de cuánto. Es una mezcla alcohólica de 60 grados. para lo cual se coloca un grifo que suministra alcohol de 80 grados o sea, vamos a colocar acá un grifo una llavecita, ya vamos a agregarle a esto alcohol de cuánto es un grifo que va a aportar alcohol me dicen acá, de 80 grados, ¿correcto? pero dice que suministra alcohol de 80 grados a razón de 160 litros por minuto ya esto dice que va el caudal sería 160 litros ojo, por minuto preguntan cuántos minutos deben funcionar bueno chicos voy a suponer que esto de acá voy a suponer que este grifo ya voy a suponer que este grifo en realidad, lo que están produciendo son equilibrados, ¿ok? no olvides que es alcohol de cuánto alcohol de 80 grados grado, grado, grado medio me animo a aplicar acá ganancia aparente igual a pérdida aparente de 20 a 60 ganó 40 por 2000 80 a 60 perdió 20 por X X viene a ser el volumen ya, X viene a ser el volumen que introducimos en este recipiente bueno chicos si despejamos cuántos al X me parece que es 4000 ya la pregunta es cuántos minutos debe funcionar bueno chicos imagínense que funciona 10 minutos el caudal es 160 litros por minuto ¿correcto? en 10 minutos ¿cuánto tiene que llenar? 400 litros mira que va acá de acá el tiempo te va a salir ¿cuánto? 0 con 0 me quedaría 400 sobre 16 y eso me sale muchachos 25 o sea que en este caso el tiempo sería 25 minutos ¿cuál es la clave muchachos? dedo o sea que para esta pregunta la clave sería la D muy bien Lizette correcto entonces por acá la clave que marcaríamos sería pues la D ok y así no habría ninguna observación vamos al problema siguiente señores pregunta 5 a ver lealo con calma y lo hacemos ahorita problema 5 tú amor 6 evacuar agua 2 1 2 y 1 2 5 3 Senира 2 Gracias. 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 Mira, acá me dice un capital depositado al R por ciento mensual durante dos años y medio genera, ojo, genera seiscientos sesenta soles más de interés de lo que generaría si se hubiese depositado al R por ciento anual durante el mismo tiempo. A ver, a ver, a ver, el mismo tiempo, ¿no? Bien. Bien, ya, ojo, recuerda que el interés, el interés, ¿cómo se calcula? El interés es capital por la tasa, por el tiempo, ¿sí? Interés es capital, tasa, tiempo. Bien. Vamos a colocar acá interés uno. Sería capital, la tasa es R por ciento mensual, vamos a dejarlo así, y por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, chicos? Dos años y medio. Como la tasa está mensual, dos años y medio, ¿a cuánto equivale? Treinta meses por treinta. Voy a colocar acá ahora interés dos, capital. Pero dice que el primer interés genera seiscientos sesenta soles más de interés de lo que generaría si se hubiese depositado al R por ciento anual durante el mismo tiempo. Jóvenes, tasa anual. El tiempo es dos años y medio. Sería dos coma cinco años, ¿correcto? Dos coma cinco. ¿Por qué? Porque la tasa ahora dice que está en porcentaje anual. Pero, chicos, de acá interés uno menos interés dos, ¿cuánto va a ser? Seis sesenta. Ahora, restamos treinta menos dos coma cinco me quedaría C por R por ciento por veintisiete punto cinco. Y eso va a ser igual a seis sesenta. De acá voy a despejar esto. A ver, chicos. Seiscientos sesenta entre veintisiete coma cinco. Ya, chicos. Si despejamos acá, me saldría veinticuatro, ¿sí? Y a eso, ¿cómo lo voy a utilizar? Dice acá, calcule el interés generado por dicho capital al R por ciento diario. O sea, lo que nos piden acá es el interés, ¿ya? O sea, el interés generado por dicho capital al R por ciento diario durante cinco meses. El tiempo de acá va a ser cinco meses, lo cual equivale, un mes tiene treinta días, por cinco sería ciento cincuenta días. El interés que me piden sería capital, pero ojo, la tasa ahora va a ser R por ciento diario. ¿Y cuánto es el tiempo? Ciento cincuenta. Pero, muchachos, esto acá ya lo calcule, veinticuatro. Entonces, muchachos, el interés perdido sería veinticuatro, ya veinticuatro por ciento cincuenta. Lo cual me sale, muchachos, tres mil seiscientos. O sea que para esta pregunta, señores, la clave que marcamos sería dedo. Muy bien, Jordano, muy bien, Lisset, correcto, chicos, la clave acá sería la D. Bien, jóvenes, hasta ahí, está todo claro, muchachos, todo se entiende, todo bien. Ya les he dicho, chicos, tienen que estar preguntando constantemente si algo no me entiende. Bien, si no, continuamos. Señores, problema seis. A ver, a trabajar todos en la pregunta seis. Gracias. 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 Bueno, respecto a Mario. Mario. Mario depositó 3.000 soles en el banco y luego de un año liquida su cuenta y recibe 3.600 O sea, de 3.000 pasó a 3.600 quiere decir que en ese año cuando ganó 600 soles. Jóvenes, recuerden, ¿qué nos indicaba la tasa? El porcentaje de ganancia. Se ganó 600. ¿De cuánto de la inversión fue 3.000? Sí. Como quiero porcentaje por 100 por ciento. Eso me sale 20 por ciento, pero como es para un año sería 20 por ciento anual. La otra forma. Interés es capital tasa de tiempo, pero acá me dice que el interés va a ser 600, capital 3.000, la tasa no conocemos, el tiempo sube. Igual, si te pega así, te sale 0.2, o sea, 20 por ciento. Ya está. Ya tenemos la tasa de interés. Ahora dice acá, Vladimir deposita 4.000 soles en el mismo banco. Como es el mismo banco, se supone que es la misma tasa. Pero la pregunta es, ¿cuántos meses debe estar depositado para ganar un interés de 600 soles? No sé que sean de meses, ok, de meses, pero acá hay un detalle. La tasa está en porcentaje anual. El tiempo está en meses. Quedado con la tasa, lo paso porcentaje mensual. El año tiene 12 meses. Para un mes sería 20 por ciento sobre 12 mensual. Meses mensual, ya está. Y para poder ganar un interés de 600 soles. El interés es capital tasa de tiempo, pero señores, el capital es 4.000. La tasa es 20 por ciento entre 12. Por un tiempo T, y eso va a ser igual a 600. Chicos, hay que simplificar todo lo que se pueda. Porcentaje, dos ceritos. ¿Qué más? Dos ceros, doce, doce, doce van. ¿Qué más? Cuarta, cuarta, me queda tres. Mitad, mitad, me queda tres. Ya salió. Te va a ser tres por tres, nueve. Nueve qué? Nueve meses. Entonces, muchachos, para esta pregunta, la clave que marcamos sería la C de casa. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, por acá la clave sería la C. Muy bien, Lisette. Correcto. Muy bien, Jordano. Excelente, muchachos. Entonces, por acá la clave es la C. ¿Se entendió, chicos? Ahora sí. Bien, vamos al problema siguiente. A ver, muchachos, problema siete. A trabajarlo. Gracias. 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 Mira, acá dice una letra pagadera dentro de ocho meses, si se le descuenta el 5% en lugar del 6%, se recibirá, me dice acá, 32 soles más. Determine el valor nominal de dicha letra. Ya quiero determinar el valor nominal de dicha letra. O sea, que indirectamente lo que me quiere decir es que la diferencia de descuentos, ¿cuánto va a ser? 32, ¿no? Porque con uno se recibe 32 soles más. Bien, tú sabes que en este caso el descuento comercial es valor nominal por la tasa por el tiempo, ¿correcto? Bien, ya un detalle más. El tiempo es igual a ocho meses. Pero estas tasas son 5% y 6%, ¿correcto? 5% y 6%, se supone que es anual. Ya, descuento comercial 2 menos descuento comercial 1 me tiene que dar 32. El descuento comercial sería valor nominal por la tasa que va a ser acá, 6%, pero sobre 12. ¿Por qué? Porque como es una tasa anual, vamos a llamarla así, tasa 2, 6%, pero es anual. Lo pasamos a mensual, 6% sobre 12, mensual. Igual, tasa 1 sería 5% anual. Lo pasamos a mensual, sería 5% entre 12, mensual. Ya, descuento comercial 2, valor nominal por la tasa por 8 menos valor nominal por la tasa que va a ser 5% sobre 12, por 8 también. ¿Y eso cuánto me sale, muchachos? 32. Si quieres sacar para hacerlo más fácil, le saco octava, 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 me queda 4. 6 veces menos 5 veces me queda 1 vez. O sea, me queda acá valor nominal por ciento entre 12 igual a 4. Chicos, acá sería 48, ¿no? 48% sobre 100, sería 4,800. Y eso es lo que nos están pidiendo, es determinar el valor nominal de dicha letra. Por lo tanto, acá la clave sería la B. Muy bien, Lisette, correcto. Entonces, en la pregunta número 7, señores, la clave que marcamos sería la B. Respuesta, 4,800. A ver, vamos a continuar. Muchachos, problema 8. A ver, a trabajarlo. A trabajarlo. A trabajarlo. A trabajarlo. Una de las preguntas. Y ya está listo la celos navidad. Mar A veces ya está listo la palestra. Gracias. 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 Mira. Pagaré doce mil soles. Chicos. Eso viene a ser el valor nominal. ¿Sí? Valor nominal. es igual a 12.000 se ha descontado comercialmente al 9% ya, obteniéndose lo que se obtiene es el valor actual 11.865 tengo valor nominal tengo valor actual ¿qué más? la tasa es 9% como no me hice nada es una tasa anual pero chicos ¿cuánto es el tiempo? dice acá dentro de cuánto tiempo vence el pagaré ya, acá hay un detalle no me dan el tiempo ya no me dan el tiempo pero no me dan el tiempo pero fíjate las claves todas las claves están en días entonces asumo que el tiempo sea de días entonces ¿qué voy a hacer? con esta tasa lo voy a convertir 9% sobre 360 porcentaje diario ¿ok? ya está ahora sí descuento comercial es valor nominal tasa tiempo o también valor nominal menos valor actual comercial y si tú reemplazas acá sería 12.000 la tasa es 9% sobre 360 y el tiempo es lo que queremos calcular pero chicos hay que restar acá 12.000 ya 12.000 menos 11.865 esto de acá me sale señores 135 ¿sí? esta diferencia me sale por acá 135 a ver porcentaje dos ceros 120 120 me queda 3 tercia tercia me queda 3 entonces muchachos la casa del tiempo sería 135 sobre 3 o sea 45 entonces muchachos quiere decir que el tiempo va a ser igual a 45 ¿qué? 45 días señores entonces la clave que vamos a marcar sería la clave C chicos ¿todo bien hasta ahí? ¿tienen dudas? ¿consultas? ya vamos a la pregunta 9 muchachos todos a trabajar la pregunta 9 ya sé que en la separata aparecen 8 pero acá siempre completo un poquito más ya muchachos problema 9 a trabajarlo ¿qué? Gracias. 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 Marina, desde acá me dicen el 3 por 5 de cierta cantidad se regala. Ya el 3 por 5 de cierta cantidad se regala Ojo, no veas a pesar que es 15 3 por 5 es 3 quintos Dice acá, se regala Se agrega cierta cantidad Y ahora se tiene un 2 por 3 de la cantidad inicial Si se agrega un A por 15 de lo inicial Calcule A Calcular el valor de A Bien A ver chicos, esto si lo tengo con animación Tenemos L Ya tenemos L Dice acá El 3 por 5 se regala O sea, le vamos a quitar 3 quintos ¿Correcto? ¿Cuánto me quedaría? Si le quito 3 quintos, me quedaría solamente por acá 2 quintos de L Ahora luego me dice acá Se agrega cierta cantidad Ya se agrega cierta cantidad Pero miren chicos Lo que se agrega, ¿Cuánto es? Acá me dice que se agrega cierta cantidad ¿Correcto? Pero acá dice que se agregó El A por 15 Entonces le vamos a agregar El A por 15 ¿Pero de quién? De lo inicial ¿Correcto? Le estamos agregando esta cantidad El A por 15 de lo inicial O sea, que al final ¿Cuánto nos quedaría? 2 quintos de L Más A por 15 de L Ya, pero acá dice Ahora se tiene Un 2 por 3 De la cantidad O sea, lo que tenemos acá Sería 2 tercios De la cantidad inicial O sea, 2 tercios de L Chicos Una simple ecuación 2 quintos de L Más A quinceavos de L Va a ser igual A 2 tercios ¿Correcto? Despejamos A quinceavos de L Va a ser igual A 2 tercios de L Menos 2 quintos de L 10 menos 6 Me queda 4 L sobre 15 Igual A por L Sobre 15 Se va, se va, se va, se va Me parece que A va a ser igual a 4 Así que señores Para la pregunta Número 9 La clave que marcamos Sería la B Muy bien Lisset Muy bien Jordano Excelente chicos La clave entonces Que vamos a marcar acá Sería la B A B chicos Problema 10 Bien Gracias. 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 Mira, acá me dice, al tostar el café se pierde el 20% de su peso. Un tendero vende café tostado a 46 soles el kilogramo, ganando el 15% sobre el precio de costo. Pregunta, ¿a qué precio el soles ha comprado el kilogramo de café sin tostar? Bueno, eso es lo que ocurre en la vida real, ¿no? El café es todo un proceso, ¿no? O sea, para el café hay todo un proceso. Lo cosechan, tiene un color medio rojizo, lo hacen secar. Es una vez que está seco recién, lo van a tostar, ¿ok? Una vez tostado, recién lo van a moler y es lo que se consume en la casa. Mira. Voy a suponer que compra B doble kilogramos de café crudo, ¿ya? Pero dice, el café al tostar se pierde el 20% de su peso. Para tostarlo va a perder el 20%. Por lo tanto, lo que se va a poder vender solamente sería el 80% del café que compró. Ya voy a asumir algo, ¿ya? Puedo que sea precio de costo por cada kilogramo. Mira, ¿qué dice acá? Un tendero vende café tostado, lo vende a 46 soles el kilogramo, ganando el 15% sobre el precio de costo. Bueno, chicos. Ganancia es 15% del costo, pero la venta va a ser el costo más la ganancia. Pero, chicos, la ganancia es el 15% del costo. Por lo tanto, la venta va a ser igual al 115% del costo, ¿sí? Pero, chicos, la venta sería en este caso, a ver acá, vende café tostado a 46 soles el kilogramo. O sea, un kilogramo de café tostado lo va a vender a 46 soles. Un kilogramo. Pero, muchachos, ¿cuánto kilogramo va a vender? Va a vender el 80% de W. Y eso va a ser igual al 115% ¿de quién? Del precio de costo. Pero, chicos, el precio de costo por kilo es PU. Como son W, sería en este caso PU por W. Y me quedaría 46 por el 80% de W igual al 115% del precio unitario por W. Se va, se va, se va, se va. 23% me queda 2%, 23% me queda 5%, quinta, quinta, 16%. ¿Por dónde sale cuánto? 32%. Entonces, muchachos, acá, resulta que el precio unitario va a ser igual a 32%. Así que, la pregunta 10, marcaremos la clave B. A ver, veamos acá. Muy bien, Lisset. Muy bien, Ronald. Correcto. Muy bien, Jordano. Muy bien, chicos. La clave, entonces, que marcamos es la B. Vamos al problema 11. A ver, chicos, pregunta 11. A ver, a trabajarla. A ver, a trabajarla. A ver, a trabajarla. Gracias. 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 Acá solamente hay que tener cuidado con las fechas. Dice acá el 25 de junio el saldo de una cuenta ahorro fue 1,500 soles. Calcule el monto generado por dicha cuenta el 30 de junio del mismo año. Se están pasando cuántos días? Cinco días. Aplicando una tasa anual de interés simple del 24 por ciento. Bien. Capital, muchachos, 1,500. Ya el 25 de junio. Correcto. El que más? Calcule el monto generado por dicha cuenta el 30 de junio. Están pasando cinco días. Ok. La tasa es veinticuatro por ciento anual. Señores, esa tasa lo paso a diario. ¿De qué forma? Entre tres sesenta. Sí. Sería veinticuatro por ciento. Y acá lo he hecho directamente. Veinticuatro por ciento sobre tres sesenta diario. Tercia ocho. Tercia ocho. Tercia ocho. Tercia ciento veinte. Octava octava me queda quince. Por eso tengo por acá uno entre quince por ciento diario. Bueno, chicos. El interés, ¿cómo se calcula? Capital por la tasa por el tiempo. Correcto. Interés es capital por la tasa por el tiempo. Pero, jóvenes, el capital se conoce. El capital es mil quinientos. Por uno entre quince por ciento por cinco. Mira qué bacán. Porcentaje se va. Quince con quince se va. Ya tengo el interés. ¿Cuánto va a ser el interés? Cinco. Pero, chicos, ¿qué nos piden? El monto. Entonces, quiere decir que el monto va a ser igual a mil quinientos más cinco. Correcto. ¿Eso cuánto me sale? Mil quinientos cinco. Entonces, muchachos, la clave que marcamos sería la B. Muy bien, Lisette. Muy bien, Cristín. Excelente. Muy bien, Jordano. Chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Todo está claro? A ver, creo que he puesto una pregunta más. Pero acá dice el tenedor de una letra que vence dentro de nueve meses recibiría hoy cuatrocientos cincuenta soles menos de lo que recibiría dentro de sesenta días. Determine la tasa de descuento si la letra tiene un valor nominal de cuarenta y cinco mil. Ojo acá. Ojo acá. Determine, me dice, eh, determinar la tasa de descuento, ¿correcto? Mira, una letra que vence dentro de nueve meses recibiría hoy cuatrocientos cincuenta soles menos de lo que recibiría dentro de sesenta días. Sesenta días, muchachos, son dos meses. Por lo tanto, lo que resta sería siete meses. Pero dice que va a recibir cuatrocientos cincuenta soles menos. Jóvenes. O sea, quiere decir que en dos meses, ¿cuánto me van a descontar? Cuatrocientos cincuenta. En dos meses me van a descontar cuatrocientos cincuenta. Eh, podría preguntar acá, entonces, ¿cuánto me van a descontar en doce meses? Si en dos meses me descuentan cuatro cincuenta, en doce meses, o sea, en un año, ¿cuánto me descontarían? Cuatrocientos cincuenta por seis. Eso me sale dos mil setecientos. ¿Qué nos pide, muchachos? La tasa de descuento. La tasa nos va a indicar el porcentaje de descuento, ya que se realiza por cada unidad de tiempo. ¿Cuánto me han descontado? Dos mil setecientos. ¿De cuánto? Cuarenta y cinco mil. ¿Por cuánto? Por cien por ciento. Bueno, esa parte operativa tú lo manejas. Y resulta que la tasa me saldría por acá seis por ciento. ¿Ok? Bien, muchachos. Ahora sí, así vamos a avanzar el día de hoy, chicos. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Nos vemos en la clase siguiente. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? Bien, chicos. En todo caso, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Muchachos, cuídense mucho. Nos vemos. Y, muchachos, practiquen bastante, ¿sí? A practicar.